Bueno mis servidores que hayan tenido un lindo día de San Valentín y que si quieren algún video pueden decir en la cajita de descripción en los comentarios y que tengan que hayan tenido un lindo San Valentín que lo más importante es compartir con su familia amigos y su entorno natural